Modalité, la primera y única revista especializada para los profesionales de los salones de belleza. Promueve el conocimiento técnico entre estilistas, lo último en tendencias, cortes paso a paso, eventos, entrevistas a líderes, marketing, con un lenguaje propio para los salones de belleza. Modalité, es la mejor revista técnica de pelucaría en el Perú.